¡Está caminando! ¡Se puede! ¡Se puede! Aquí entrena una cifra cercana a 40 atletas de todas las categorías. Confraternizan con yudokas de otros colchones para elevar sus capacidades competitivas. Esta vez les devuelven la visita que realizaron al gimnasio de Santa María del Rosario. Viene el profesor Beitía al frente. Lo recibe un agasajo sincero y espontáneo. El héroe del trabajo de la República de Cuba trae en sus pupilos un mensaje. Pero al recordar el día que entraste a La Habana en tu enorme caravana de alegría y de victoria, tú subirás a la gloria como un lucero gigante que alumbrará nuestra historia. Hasta siempre, comandante. El entrenador de yudo femenino más ganador de medallas olímpicas con 25, de ellas, seis de oro, desborda aquí humildad al comandar ya en su retiro una camada de atletas a los que les exige esos valores que mostraron sus grandes campeonas. Hay que ir a la semilla. La semilla ha sido la base. Desde la base fue que yo empecé a salir con los niños. ¿Qué más bello que trabajar con niños que son los que te siguen enseñando a pesar de querer y saber mucho? Eso es lo más bello que hay. La jornada de competencia de vino en ganancia para todos. La visita del entrenador que ostenta la orden al mérito deportivo deje en Mayabeque la savia del maestro que desde la grandeza vuelve a sus raíces y con él la continuidad en esta pequeña atleta que en el futuro volverá a mostrar la estirpe veitía en los colchones del yudo cubano. Para el noticiero nacional deportivo, Vilma Leiva. En Mayabeque, Vilma Leiva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para el canal Caribe, en Mayabeque, Vilma Leiva.